Anoche por la novena fecha del torneo apertura del fútbol mexicano, Alejandro Chumacero por segundo partido consecutivo fue titular con el equipo del Puebla en el estadio Cuauhtémoc en el partido frente a las Águilas de la América. Recordemos que Chumacero estuvo prácticamente sin actividad en las siete primeras jornadas completando solamente 40 minutos en cancha. Jugó un tiempo como titular el fin de semana y repitió ayer teniendo la confianza del técnico peruano. Reynoso quien al inicio del torneo no lo había tomado en cuenta. Puebla que está luchando por ingresar a la liguilla final en México logró una ventaja de dos goles con los argentinos Escoto y Bernardo Cuesta, ex delantero de Diestrongues en nuestro país. Pero al final el equipo de América logró dar la vuelta al marcador. Cuando el partido estaba dos a dos Chumacero desperdició esta clarísima opción de gol que ha generado muchas críticas hacia él en los hinchas del equipo poblano. El mismo Cho, arquero de la América, evitó el gol de Chumacero que fue reemplazado luego a los 20 minutos del segundo.